El man Hey, señores Disparándole Hay uno arriba del puente Hay uno arriba del puente Vamos, vamos Hay uno arriba del puente ¿Oyeron? Hay uno arriba del puente Yo creo que es el último que queda Son tres contra el man que está arriba del puente Está del lado derecho Asomado Cuéntame para el izquierdo Cuéntame para el izquierdo Buena ¿Quién me revivió? Yo Cúlenselo ¿Dónde está? El man está aquí, ¿eh? Está arriba del puente Que soy yo ¿Dónde está la marca de munición? Escucha, el man está aquí arriba, ¿eh? El man está aquí arriba ¿Más caja de munición? ¿Caja de munición? No entiendo ¿Está murió? Es uno nada más Está ahí arriba del puente Se va a tirar Está apuntando para abajo Ya me voy a morir No tengo más de munición ¿Qué? Arroja, me voy a morir Se murió, se murió Se murió, se murió Al suiga, güeyo Adiós Adiós